Bienvenidos a Estelares. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir los planos de la época de la guerra civil. Lo más difícil es conseguir el plano, vestido de la época de la guerra civil y en el mismo punto estás cambiando de servidores y tienen un privado ir cambiando dos veces al público o desde la lista de tus contactos que estén actualmente y no al servidor privado y así sucesivamente. Conseguiréis sacar unos cuantos planos para luego venderlos en vuestra tienda. En caso de no tener el servidor privado no pasa absolutamente nada. Entrar en dos servidores de vuestro contacto y uno aleatorio. Tendré mucha paciencia. Más adelante os mostraré el mapa con los puntos señalados. Las ubicaciones son Raja Smith, logía del oso negro, directo al hoyo. Estas ubicaciones son más fáciles de conseguir los planos. Hay más ubicaciones. Los planos que contienen esos dos lotes de los cadáveres. Ahí os dejo la lista de los planos para que puedan localizar y poder aplicar en vuestra mesa de trabajo. Los planos que pueden encontrar son plano traje de la época de la guerra civil, plano sombrero de la época de la guerra civil, plano vestido de la época de la guerra civil, plano uniforme de la confederación, plano sombrero de la confederación, plano uniforme de la unión y plano sombrero de la unión. Aquí tienen el mapa que os estoy enseñando. Estamos viendo las tres ubicaciones y señalado con una flecha. Asenta de taller y punto de estilo personalizado. Ahí están los puntos aleatorios, donde pueden encontrar, si tienen suerte, cadáveres de la época o los lotes que estén buscando. Abrimos nuestro mapa y viajamos a la primera ubicación, directo al hoyo. Damos media vuelta. A tu espalda, seguimos por la carretera. Y subimos un poco la cuesta. Delante, tenemos un cadáver en el suelo. Es el primer punto aleatorio. Pueden salir sanguinarios, robot, panthers, muchas cosas más. Vamos a la siguiente ubicación, granjasme. Miramos un poco a la derecha y avanzamos. Bajamos por la colina. Os muestro otro vídeo. Seguimos bajando. Pasa a la derecha, tenemos el cadáver que estamos buscando. Vamos a mirar el lote y contiene el plano soplero del avión, para de calibre 50 y pistola de pólvora negra. Vamos a la siguiente ubicación. Logia del oso negro. Vemos la casa del oso negro y un destino personalizado. Tenemos una casa delante. Hamos media vuelta y avanzamos. Cruzamos el puente. Seguimos bajando. Y a nuestra izquierda hay una caravana. Ahí tenemos el punto aleatorio. Pongo la caseta y os muestro otros dos vídeos de los cadáveres de la época que contiene los planos, además de otros objetos. El plano del vestido puede salir en varios puntos aleatorios, mencionados anteriormente. Es muy difícil de conseguir el plano de vestido, pero no imposible. Tienen que insistir hasta conseguirlo. Os deseo, mucha suerte. Bajo, el plano vestido puede aparecer también, una mujer con el vestido de la época y también contiene el plano. Eso es todo. Un saludo estelares. Nos vemos.